Sábado, maravilloso ver al país marchando, doctor Fernando, marchando en paz, marchando con tranquilidad, haciéndole homenaje a los hombres del ESMAD que estaban aquí en el centro de Bogotá, aquí arribita en el Parque Nacional, apostados, les aplaudieron, les felicitaron, les regalaron cajitas de jugo, qué cosa tan bella la forma de respetar y de querer a nuestra Policía Nacional. Quienes estuvieron obviamente presentes en la marcha, por supuesto, porque tienen que preservar el orden público, pero en este tipo de marchas las, ya van dos con esta, no se ha necesitado tener gente apostada en todas las esquinas porque la gente se comporta muy bien. Y viene otra marcha que será la tercera el próximo 29 de junio, el sábado que llega, contra la reforma tributaria. ¿29 de junio? Perdóneme, de junio, Dios santo. De octubre, no sé por qué terminé pensando en junio. De octubre, 29 de octubre, próxima marcha. La del sábado multitudinaria conmovedor. Bogotá tuvo un clima terrible, el sábado en la tarde, terrible. Pero la plaza de Bolívar se llenó de sombrillas y la gente no importa al sol y al agua, ahí estuvieron firmes con su sombrilla en la mano, rechazando las propuestas de las petro reformas de Gustavo Petro. Así que, felicitaciones a todos los colombianos que salieron y alístense porque viene la próxima marcha. Ah, hablando de marchas, ya se habla de la marcha del petrismo en apoyo a Gustavo Petro. Entonces apoyen a Gustavo Petro, pero Gustavo Petro no es candidato de nada. Gustavo Petro es el presidente. ¿Qué le quieren apoyar a Gustavo Petro? ¿Qué le quieren apoyar? Que van a salir a felicitarlo por los primeros 100 días de gobierno. Lo harán el 15 de noviembre, cuando se cumplen los 100 días. Y al respecto y en medio de las marchas que dice el petrismo no los afecta en nada, pues escuchamos al presidente de la república expresarse de esta manera. Escuchen ustedes. Solo ganando el espacio de la multitud es que es posible el cambio. Solo el pueblo puede producirlo en realidad. Si esa legitimidad aflora en todo el territorio colombiano a través de ríos de gentes, que salgan a apoyar no solamente las reformas, las transformaciones, sino que salgan a construir como dueños y dueñas de Colombia su propio país. Que se apropien del poder. Es lo que estoy invitando. Y entonces, de esta forma se organizarán las marchas en Colombia, supuestamente por cuenta del apoyo a Petro. Que se apropien del poder. Bueno, ya vivimos una época de inmensa propaganda oficial, cuando Juan Manuel Santos le hacía propaganda a su acuerdo con las Farc. ¿Recuerda usted? Lo que fueron aquellos ríos de publicidad y de dinero y la cantidad de discursos, los de él, los de sus compañeros de empresa. Y así les fue. Perdieron. Perdieron contra el pueblo que no estaba dirigido por nadie. Era el pueblo el que salía a la calle a decir no. Y dijo no. Y ese no no se respetó. Bueno, la triste historia. La triste historia compuesta entre otros por los que salieron a negociar lo que era innegociable. Un no del pueblo no se negociaba. Nos hemos organizado alrededor de 35 organizaciones, por decirlo de alguna manera, para manifestarnos en contra de todas las políticas de este gobierno que son realmente nefastas y que claramente nos van a afectar a todos. Ellos tienen un relato y es supuestamente la reforma tributaria va a ser para los más pobres, pero eso es mentira. Los productos como lentejas, carne, melácteos, granos, van a ser más caros por empacarse en productos de plástico. Las personas que querían tener su casita van a ver afectadas por los impuestos que harán inviables la vivienda de interés social. Claramente a toda la industria va a afectar más de dos millones cuatrocientos mil negocios. Las empresas van a pagar una renta entre el sesenta y el noventa por ciento. Así que van a ser completamente inviable cualquier empresa y por eso nosotros lo que planteamos es que la próxima reforma tributaria la tienen que pagar los políticos y los burócratas y no los ciudadanos proponiendo cuatro recortes. Vamos a ir en Bogotá en el Parque Nacional a las diez de la mañana, vamos a ir hasta la Plaza Bolívar y somos treinta y cinco organizaciones en Bogotá. Están, yo protejo a mi país, la Organización Libertaria Colombiana, el Gremio de los Taxistas, oposición sin capucha, está Agenda Libertad, está el Movimiento Patriota Colombiano y la Comisión Civil de la Verdad. Somos varias organizaciones, no solamente en Bogotá, hay treinta y cinco organizaciones a nivel nacional con quince municipios que se van a juntar a esta marcha, así que los esperamos a todos en cada una de las regiones. Sí, señor, nos vamos a encontrar en el Parque Nacional y terminamos en la Plaza Bolívar. Ya tenemos todos los permisos, todo el sistema logístico de seguridad para que todas las personas salgan de manera tranquila a marchar y a manifestarse en contra de todas estas políticas que nos van a empobrecer a todos. Vamos a estar en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en varias ciudades en el exterior, en Estados Unidos, en España, en Yopal, en Yoague, en Neiva, bueno, digamos, diecisiete ciudades distintas están convocadas para esta marcha y el mensaje sí tiene que ser que el aparato burocrático del Estado es enorme y ellos lo quieren engrandecer mucho más. Lo que nosotros proponemos es que ya no se toque más a los ciudadanos porque gobierno tras gobierno nos han planteado reformas tributarias y no han pensado en el recorte estatal. Le voy a dar un dato. Usted sabía que nosotros todavía pagamos una tragedia que ocurrió en el Río Paes hace más de veinte años y todavía la corporación que se creó para poder, digamos, asumirla tiene un presupuesto hoy, después de veinte años, de más de veinte mil millones de pesos. ¿Por qué los colombianos tenemos que seguir pagando ese excesivo aparato burocrático y no empiezan a pensar en lugar de poner a más personas a pagar o a pagar a las iglesias, que empiecen a pagar y a recortar el tamaño del Estado que en Colombia es paquidérmico?